Ella es una chica muy linda de la alta sociedad Y que enamorada está, tan enamorada está De un muchacho de la vecindad Sus padres le han aconsejado que a él no debe amar La muchacha triste está, no se cansa de llorar Pues su corazón otro dueño no tendrá Una noche sola y triste, ya cansada de llorar Se ha escapado con su amado, abandonando su hogar Sus padres se han preguntado, en qué pudieron fallar Es que no se han dado cuenta, que es muy grande su forma de amar En su casa de madera ella encuentra la felicidad que no se compra con dinero Ella es la esposa de Juan el Albañil En su casa de madera ella encuentra la felicidad que no se compra con dinero Ella es la esposa de Juan el Albañil Ella es una chica muy linda de la alta sociedad Y que enamorada está, tan enamorada está De un muchacho de la vecindad Sus padres le han aconsejado que a él no debe amar La muchacha triste está, no se cansa de llorar Pues su corazón otro dueño no tendrá Una noche sola y triste, ya cansada de llorar Se ha escapado con su amado, abandonando su hogar Sus padres se han preguntado, en qué pudieron fallar Es que no se han dado cuenta, que es muy grande su forma de amar En su casa de madera ella encuentra la felicidad que no se compra con dinero Ella es la esposa de Juan el Albañil En su casa de madera ella encuentra la felicidad que no se compra con dinero Ella es la esposa de Juan el Albañil